El Lucky Seven del Dreams será una vez más escenario de atractivos espectáculos, cancelándose solo el valor de la entrada al casino. Entre otros, el 9 de junio estarán los Atletas de la Risa y el sábado 10 el cantante argentino Antonio Ríos con la música tropical. Para dar paso al viernes 16, a la actriz y humorista Chiqui Aguayo con su nuevo trabajo, Saca la Chiqui que llevas dentro. En la música vamos a tener a Nene Malo, que seguramente vamos a tener un lleno completo con su presencia y también la novedad del Mono Sánchez que tuvo un éxito arrollador ahí en el Festival de Viña. Y algunas figuras que han venido pero que no las traíamos hace rato, como Jackson Manía, por ejemplo, este gran tributo en canto y baile a Michael Jackson, ese lo vamos a tener la primera semana, el viernes 2 y el sábado 3 vamos a seguir con los Reales del Valle. Los Reales del Valle es otro tipo de música, otro tipo de público, pero normalmente llena el Lucky Seven. También el mes próximo se consulta las actuaciones de Pete Alemania y de la banda Piso 9 con tributo a Charlie García. En tanto, en el centro de eventos se presentará el show Papis en vivo con los actores de la teleserie. Y además están programados dos sorteos de automóviles para el 29 de junio y el 27 de julio.